¡Hola! ¿Cómo están? Este vídeo es solo para informar que realizaré unos tutoriales sobre la Digitech RP360. Una de las razones para realizar estos vídeos es porque la comunidad me ha ayudado mucho a utilizar esta pedalera y quiero devolver el favor de alguna manera. Y otra de las razones es, siempre habrá personas que se inicien en las pedaleras y si tienen una Digitech RP360, quizás uno de mis vídeos podrían servirle para iniciarse en el mundo de los multiefectos y hay pocos vídeos en español sobre esta pedalera. En realidad no sé qué enfoque tendrán este tipo de vídeos, pero trataré de explicar lo mejor que pueda, quizás con todos los sonidos desde los efectos hasta amplificadores. Pero si tienen alguna duda, con gusto trataré de ayudarles dentro de mis posibilidades. Podría tratar como construir tu propio parche, compartir mis parches y mostrarles las páginas en donde descargo los parches. Bueno supongo que es todo y subirles los vídeos muy pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!